Para Copia Alianza RL la generación de empleos es uno de los aportes sociales más importantes, 680 colaboradores en las 52 oficinas que tienen ubicadas en 30 cantones. Como parte del crecimiento acordó fusionarse con Copia Costa teniendo 7 mil asociados más y más sedes. Para cerrar la semana de cooperativismo Copia Alianza RL realizó un acto cívico para agradecer a los asociados y al público en general su confianza. Nosotros hoy culminamos acá en Copia Alianza la semana nacional del cooperativismo, nos unimos a nivel nacional a esta gran celebración, nos sentimos orgullosos, nos sentimos honrados, el cooperativismo hay que fortalecerlo, hay que defenderlo, hay que cuidarlo, hay que cultivarlo día a día, ese sería nuestro mensaje porque el cooperativismo trabaja para el bien común, para el bien de todos los seres humanos, para el bien de la tierra también. Igualmente se destacó la labor de las distintas cooperativas del país, unas 376 cooperativas. Una de las invitadas al acto fue Lucinia Rodríguez, coordinadora de educación que se mostró satisfecha por la labor de las organizaciones en esta semana de cooperativismo. Bueno, nuestra visión es el servicio, es el aporte que tiene Copia Alianza para con los asociados y con todas las personas que quieran acercarse a la cooperativa. Es el darnos, el Comité de Educación y Bienestar Social está llamado a atraer asociados a la empresa, a informar, a orientar, a difundir los programas que Copia Alianza tiene en bien de los pueblos. Copia Alianza RL, con más de 43 años en su labor, ha apostado por programas sociales de salud, culturales, deportivos y educacionales para fortalecer el significado de la unión del cooperativismo.